En una galaxia muy lejana, en Tatuín, había una guerra por una llave magistral. La guerra la hacía España contra Holanda. El jefe de los españoles se llamaba la Tapica y su fiel caballo fue alemán. El jefe de los holandeses era más cariño. ¡Dame las llaves o ya sabes lo que te espera! Vale, como tú desees, pero no me apuntes con la danza. ¡Eso! ¿Cómo es que has hablado? Es que he ido a la guardería. Menos distracciones, dame la llave ya. Entonces Mascarilla le dio las llaves y la Tapica y el gel de manos ganaron la batalla. Mascarilla le dio las llaves. ¡Gracias!